Namaskar. Estamos en línea. Bienvenido a todos y a todas. Muy bien, vamos a empezar con una preguntita que le quisiera hacer de la grabación que le hice hace pocos días sobre el secreto de vida y el destino de un viejo monje. Yo quisiera saber un poquito cómo que han pensado de eso. ¿Por qué? Porque en este tipo de grabación le hablé de corazón. Me han dicho lo que yo pienso que es. En verdad nos sentimos muy infelices, nos sentimos mal, nos sentimos todo eso. Espera un momento que arreglo un poquito esta luz. Yo quiso de todo, auto, auto todo, pues. Bueno, no es lo que yo quería, pero va bien. Ok, entonces, ¿qué piensan de eso? ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de liberarse de todo su sufrimiento, de todo su miedo, de todo su tipo de cosas y además el hecho que vamos a descubrir quiénes somos, cómo manejamos las emociones, cómo manejamos todo ese tipo de miedo, cómo manejamos toda la vida. ¿Por qué? Porque no es verdad que en la vida se debe sufrir. Al contrario, una persona que empieza a entender cómo es la vida la puede transformar, puede vivir de una manera totalmente diferente. Ahora, hay mucha gente, mucha gente que no ha entendido eso. Y me parecería espectacular poder transmitir este tipo de conocimiento porque ahora ya tengo como una una sensación de urgencia, ¿sí? No la tenía, pero ahora la tengo. Yo quisiera hacer muchas cosas y quisiera llegar a mucha gente para enseñar este tipo de cosas porque es definitivamente maravilloso. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo ahora y no lo he hecho antes? Primero, porque no tenía ese sentido de urgencia y porque también no me quería destapar. ¿Qué significa destapar? Si yo le hablo de cosas a nivel espiritual muy profunda, yo digo tal vez la gente no me entiende, la gente dice esto aquí es loco y ya. Bueno, voy a ser loco, no me va a interesar. Le voy a decir cómo son las cosas. Y de una manera totalmente convencida porque estoy convencido de eso y yo sé que es así. Simplemente que es así. ¿Por qué? Porque lo he probado, porque lo he visto, porque he visto que funciona en tantos años. Entonces uno puede de verdad lograr tantas cosas bonitas en la vida con mucha facilidad. Facilidad hasta un punto. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho? Tú puedes transformar tu destino. Lo puede hacer. Una parte del destino, como decimos la otra vez. Entonces, yo quisiera enfocar esta conversación entre amigos en eso, en la parte espiritual. ¿Va bien? Digamos la parte de los ayunos, de la comida, toda esa cosa. Vamos más en la parte más profunda, en la parte espiritual. Yo aquí, un chico me escribió tres preguntas, debería responder a esa pregunta y después empezamos. Usted empieza a hacer sus preguntas. Entonces, la primera es, ¿por qué algunas personas tienen mucho miedo de estar solas? Ahora, la cosa muy simpática es esto, que esta soledad, aquí en inglés hay dos palabras que definen dos cosas diferentes. Una, en español no lo tengo, lo he buscado, pero no existe. Hay una sola palabra que es soledad. Ahora, está la soledad cuando yo estoy muy bien conmigo mismo, quiero estar solo, estoy feliz estando solo. Y lo otro es, cuando estoy solo porque estoy desesperado, no tengo amigo, nadie me quiere, entonces me siento solísimo y no sé qué hacer. ¿Va bien? Ahora, la cosa más importante de entender aquí cuál es, es que la primera persona con quien debe estar bien eres ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien contigo mismo, ¿cómo vas a estar bien con los demás? Significa, yo puedo estar bien totalmente solo, estoy muy bien. Puedo también disfrutar de la compañía de los demás, estoy bien también. Me han dicho, la idea es de estar siempre bien. Pero la gente se siente sola. Y es el motivo que yo pues veo es, uno es complejos, miedos, ¿va bien? El hecho que la soledad te va a matar. Mira, nosotros tuvimos por aquí un tiempo una voluntaria italiana, pero un tiempo. Se quedó aquí como tres, cuatro semanas. Y se había separado del novio en Italia. Y aquí realizó que eso era imposible, que, por dicho, que ella se quedaba libre de él, porque el tipo era un desgraciado. Ah, y los italianos desgraciados también. Él, ella era una viuda de más o menos 50 años, el hombre mucho más joven que ella. Y bueno, ella se pasó muy tranquila aquí, muy, muy bien. Uno de los últimos días antes de irse, el tipo la llamó al celular y ella respondió, y en pocos segundos el tipo le hizo un daño horrible. Me lo dice, la tipa empezó a sufrir, a llorar, le pasó de todo, ¿ok? Yo no sabía qué hacer con ella. Y después le hice la pregunta, pero ¿por qué no lo deja? Dice, porque tengo más miedo a estar sola que a sufrir como él me hace sufrir. Ahora, ¿te puedes imaginar eso? ¿Ok? Ahora, hay muchas personas que prefieren aguantarse una relación tóxica, de estar mal, de hacer, pues se me ha dicho, aguantar, que no estar solo. Ahora, uno de los segredos de la felicidad es aprender a estar solo, sola. En el momento que tú aprendes a estar solo, bien contigo mismo, puedes estar bien con todo el mundo. ¿Por qué? Porque si las personas no están, no es un problema. Si es tan espectacular, ¿sí me entiendes? Además, va a llegar el momento cuando tú vas a notar que necesitas un tiempo para ti mismo. Necesito un tiempo para ser solo, para concentrar. Por ejemplo, yo muchas veces digo, no, me aíslo, yo me voy. ¿Por qué? Porque no debo pensar, cuando yo debo pensar, cuando debo reflexionar profundamente, debo estar solo. No necesito a nadie, no quiero a nadie cerca, me voy y tengo varios lugares donde me voy a esconder, no esconder, me voy a, ¿cómo se llama?, a retirar, llamámoslo así. ¿Por qué? Porque eso es importante para mí. Muy bien, entonces, esa es la primera. Entonces, no veo, pues, porque aprende, aprende a estar solo, porque te digo que es uno de los gustos más grandes. La otra cosa es, ¿cómo sería un buen gobierno de una ciudad o de un país? Pues, mira, lo que pasa en todos los gobiernos de todas las partes del mundo, lo que notamos es la corrupción, el deseo de poder. Normalmente, un presidente refleja el pueblo que lo eligió. Entonces, tú mira, Estados Unidos, Colombia, Perú, todo lo que. Y, pues, claramente nos quedamos y nos quejamos de este presidente, que es un corrupto, un malo, son todos así. El punto es que a un particular nivel devono llegar a compromisos. ¿Por qué? Porque todo en la política tiene un precio. Es rarísimo, rarísimo que haya un político que sea honesto. O lo matan o no va a llegar allá arriba. Pues, eso es como una cosa... ¿Por qué? Porque siempre necesita plata por la campaña. Entonces, tiene los padrino políticos que le va a dar, a, 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 como se llama, a, a, a dare plata por la, por la, y después, claramente, se devono pagar los favores. Ahora, un espiritualista, tú no te lo compras. Pero, ¿quién va a subir un espiritualista allá arriba? Entonces, se debería cambiar la sociedad primero. Y esto, pues, lo vamos a ver más adelante, porque es la parte social que yo ni siquiera he tocado así, con un dedito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay la moralidad y la espiritualidad. El límite de la moralidad es donde empieza la espiritualidad. Entonces, una persona, un moralista, decimos así, te lo podría, teóricamente, comprar. Pero un espiritualista, no, porque ya no le sirve nada de ti. Me han dicho, lo haría como era la polis antigua, pues, la ciudad antigua, cuando el rey o la persona que mandaba era como el papá del pueblo, porque quería ayudar a la gente. Hoy día, eso no es así. Claro, el mundo, todo el mundo da, ¿cómo se llama?, consejos, todo eso, pero eso lo vemos que es un problema, es un problema muy serio. Entonces, ¿por qué el mundo sufre hoy? Es por falta de liderazgo. Pero, ¿qué liderazgo estamos hablando? Del liderazgo benevolente, un liderazgo espiritual que pueda guiar a la gente hacia el bienestar. Bueno, aquí hay otra pregunta. Yo no sé si ya usted ha hecho la pregunta, la tercera es, ¿por qué los perros comienzan a ladrar cuando se están meditando? Eso, no es solamente, si fuera solamente los perros sería espetacular, porque uno lo entrena y ya. No, cuando empiezas a meditare te pasa de todo. Te pasa de todo, porque te empiezas a sentir dolor aquí, la mente se va por todas partes, todo el tipo de cosas te pasan a ti. ¿Por qué? Porque en ese momento es la mente que se está rebelando, la mente no quiere meditar y entonces está encontrando cualquier tipo de cosas porque eso pasa. Los perros son los más fáciles. Si lo hace, una manera para parar un perro en eso es, te lo pones al chito, no es muy bueno, pero lo podría hacer en caso particular, simplemente que tienes un contato físico con él o con ella, simplemente basta la rodilla, algo que tú lo tocas, entonces que va a pasar que tu vibración más sutil va a, ¿cómo se llama?, a influenciar el perro y el perro se tranquiliza y ya puede meditar. Claramente, ¿qué está pasando aquí? Que tú estás transmitiendo parte de tu vibración personal al perro y el perro está elevando su vibración de perro. Y un perro que vive mucho con los seres humanos, yo lo digo, pienso en un podcast, o que viene en contacto con un espiritualista mucho, vive muchos menos, ¿por qué? Porque va a elevar su onda sutil, su onda mental, entonces necesita otro tipo de cuerpo para continuar su progreso en la vida, llamámoslo así, en el samsara. Muy bien, vamos a ver ahora las preguntas de ustedes. Pienso que ya están algunas preguntas. Ok. Como ustedes han visto, yo todavía estoy aprendiendo cosas aquí. Muy bien, vamos al inicio. Ok, tenemos gente desde Argentina. Ok, Argentina. Dada, en la respiración al meditar, se favorece más haciendo inhalando y exhalando por nariz o por la boca. No, a nivel espiritual es siempre por la nariz. Ok, no lo hacer por la boca. Tú no estás haciendo un deporte, aquí no estás cantando. Estás meditando o estás haciendo un tipo de cosa. Entonces, siempre por la nariz. Si es espiración, que es expiración. Muy bien. Soy ciclista profesional. ¿Cómo hago para mejorar mi concentración a la hora de competir? Bueno, una de las cosas importantes que tú podrías hacer es hacer el curso que tenemos en internet, en YouTube. Entra en mi canal de YouTube, Dado de Japón Mantra, siempre el mismo nombre. Está un curso sobre la meditación. Vate a hacer ese curso, toma 3-4 horas. Te lo puedes escuchar cuando vayas a entrenar. Y, además, hay un video donde se enseña a meditar. Empieza a meditar. Si eres de aquí cerchita o no sé dónde eres, en el futuro, después que has meditado por un tiempo, nos encontramos y te voy a enseñar tu mantra personal que te va a ayudar muchísimo en la concentración. Pero ya meditare así como estás ya y haciendo el curso que te va a explicar el porqué, cómo funciona la mente, todo el tipo de cosas, ya te va a preparar mejor también por tus competiciones. Entonces, debes ser un amigo de Marlon Pérez que vino aquí hace pocos días. Que él es un campeón mundial. Entonces, Marlon ha llevado también ciclistas profesionales aquí a este grupo. Muy bien, vamos a ver. Ok, ok. Aquí mucho namascar de varias partes. Jennifer. En el último podcast mencionaste que las vibraciones de las demás personas, animal, objeto, nos afectan. Dijiste que nos iba a enseñar cómo defendernos de ellos. ¿Nos podría enseñar aquí, por favor? Bueno, la cosa es esta. Es una de las cosas que puedes hacer, ahora sí, pero de veloz, es mantener tu ideación. Ok. ¿Qué significa mantener la ideación? Tú sabes que cada uno de nosotros tiene sus chakras. Ok. Los chakras son como antenas. Entonces, si yo te mando una vibración negativa, tú chakras vibra y va a afectarte. Entonces, porque tú puedes liberarte de eso, tú deberías tener una ideación más sutil de eso para evitar este tipo de problema. Otra cosa es hacer un mudra. Yo la otra vez lo enseñé, es esto mudra aquí, con los dos pulgares aquí, así. ¿Va bien? Esto es una cosa que lo hemos probado con la barrigla, lo hemos probado con toda la cosa. Cambia la vibrazione y no te afecta la vibrazione. Claramente, no puedes estar todo el tiempo así, debes usar el computador, debes escribir, debes manejar el carro. Entonces, eso es una cosa. Pero, esas son dos maneras buenas para eso. La otra cosa es que más sutil te vuelve, más poderoso te vuelve mentalmente, menos te van a afectar este tipo de personas. Es como decir, está una metáfora muy bonita, es como cuando un elefante camina por la calle. No sé si tú has visto, en India pasa frecuentemente, ahora no sé. Pero antes sí, entonces pasaba este elefante hermoso, parece un monumento, ¿sí? Y qué pasa? Que los perros de la calle empiezan a ladrarle de todos lados, ¿sí o no? El elefante ni siquiera se percala de eso. Es como decir, ni le interesa. ¿Por qué? Porque su piel es tan gruesa que el diente de un elefante no le hace nada. Por eso me ha dicho, él sabe que tiene poder. Entonces ni le interesa y los perros continúan a ladrarle y nada, no pasa nada. Ahora, si tú empiezas a tener una tranquilidad mentale, una felicidad, etc., 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 lo que hemos dicho, ¿qué va a pasar? Que la vibración de los demás te la lanzan, pero a ti no te van a afectar como te deberían, como te afectan tal vez ahora. Muy bien. Ok. Ah, Verónica, muy bien. Ah, Monterrey, perfecto. Fuimos en un retiro en Monterrey con Verónica, esposo e hijo, y los tres se volvieron vegetariano. Pues el esposo ya estaba vegetariano. Ok. Tuve una temporada que estuve meditando en la que tuve miedo porque comenzaba con sentimiento negativo de enojo, ira. Me dio miedo que surgiera de mí un lado malo. Bueno, lo que pasa con la meditación. La meditación es una manera para limpiar los samskaras de antes. Ok. Esa es cosa que tú tienes. Es, como se llama, la suciedad psíquica de la reacción a la acción. Ahora, ¿qué pasa con la meditación? Tú estás adelantando, estás haciendo madurar estos samskaras. Y estás velocizzando, digamoslo así, el proceso para eliminarlo. ¿Qué pasa cuando yo limpio una habitación llena de polvo? Levanto mucho polvo, es claro que sí. Pero definitivamente yo estoy limpiando la habitación. Pero levanto polvo. Y me ensucio, me debo lavare todo, toda esa cosa. Pero al final del trabajo, la habitación está limpia. Ok. Ahora, eso que está pasando, que te está pasando, está haciendo salir sentimiento. Que puede ser lo que sea. Ok. Puede ser enojo, puede ser celo, puede ser el deseo de matar a alguien. Me han dicho, llega cosa que uno dice, pero yo, yo estoy tan tranquilo. ¿De dónde quiero? Tengo toda esta rabia. Esta rabia está saliendo de adentro. De dónde, no se sabe, pero algo que tú tenías es que está saliendo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que continúo con este proceso, me han dicho, si lo estás haciendo, significa que va bien. Ok. Si están saliendo esas cosas, no te preocupes, va bien. No te puede pasar nada. No es que dices, ay, tengo miedo, me está cayendo algo. No, no te está pasando. En tu caso, tranquila, relajada. ¿Sí? Entonces, no te preocupes con la parte del miedo. Continúa con tu meditación, porque eso es una señal que está yendo bien. Ok. Ah, 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 ok. Ok, otra vez Jennifer. Vamos a ver si hace muchas preguntas, después respondemos a los demás. ¿Qué significa que algunas personas tienen una vibración psíquica más fuerte que otras? ¿Qué significa tener un mantra personal poderoso? No, no hay mantra personal poderoso. Hay mantra personales. Punto. No hay, si hay personas que tienen una vibración psíquica más fuerte, es como decir, hay un físico culturista que se carga 100 kilos. Yo no lo toco 100 kilos. Ni siquiera sé dónde empezar con 100 kilos. El tipo tiene más fuerza física mía, de mí. ¿Por qué? Porque usa más el cuerpo. Ahora, si yo uso mucho más la mente, la parte psíquica, no la parte espiritual, la parte psíquica, definitivamente voy a tener más poder psíquico. Entonces, es posible. Pero no existe un mantra personal más fuerte o más poderoso. Existe el mantra personal. Te doy un ejemplo. Tu mantra es tu mantra. Tu mantra funciona contigo en acuerdo a tu samskara, a tu destino. Entonces, la persona que te enseña el mantra debe saber qué mantra te da, cuál es el tuyo y cuál es el punto de concentración para ti. ¿Por qué? Porque puede ser que tu hermana gemela, si la tienes, va a tener un mantra diferente de ti con un punto de concentración diferente. Ahora, no es que el mantra suyo a ti no te sirve, no tiene efecto. Y el mantra tuyo a ella no le sirve. Uno de los mantras personales, como llame, poderoso. No, son dos mantras. Y los mantras son todos poderosos. Todo tiene el efecto que deben tener en la persona. Deben vibrar y deben elevar esta persona. Pero el mantra, porque funciona, debe dar de una persona autorizada a darte el mantra y el mantra debe estar empoderado. En este caso, sí. No es que tú tomes un mantra por internet, por YouTube y el mantra ya es bueno. No, es un mantra muerto porque el mantra no. El mantra es vibrazionale. Viene transmitido a través de una vibración. Y por eso debe ser dado personalmente y gratuitamente. ¿Por qué? Porque si el mantra se empieza a cobrar, ya pierde su poder. ¿Ok? Entonces, no hay poderes particulares. Olvida de esta cosa. No sé quién te ha puesto eso en la cabeza, pero no existe. Ok, aquí salto a Jennifer, si no voy a responder solamente a Jennifer. Nel futuro vamos a ver, después regreso. Ok, Mariano. Dada cuando medito profundamente, siento una presencia que me da un poco de miedo porque es algo que me envuelve y a veces pensaba que era imaginación, pero es real. Y la verdad, lo desconocido, me da un poco de miedo. Bueno, hormigueo en todo el cuerpo, presiona entre la ceja. Bueno, ok, está en tu casa, está meditando, está tranquilo, siente algo. Ok, está entrando en una, porque lo está diciendo bien, yo sé que tú me has escrito varias veces y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Está entrando en el mundo espiritual, donde pueden pasar muchas cosas, nada de malo, pero todo de bueno, llamámoslo así en ese caso. Pero no hay nada de preocuparse. Entonces, yo no quiero entrar ahora en qué podría hacer, qué no podría hacer. Son cosas sutiles, ok. No puedo, no puedo entrar en eso aquí porque, porque si no nos perdemos pues con la, con la conversación. Porque yo sé que toda esta cosa aquí pues atrae muchas cosas y mucha gente. Pero la cosa que te puedo decir es, no te preocupar, continúa con tu meditación, no pensare en eso. ¿Por qué? Digamos que yo empiezo a sentir un hormigueo, pues lo que sea, o siento algo aquí como te está pasando a ti, o en otra parte, en otro chakra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estoy meditando profundamente y me salgo de la meditación para sentir esto. Ahora, si yo siento esto, o estoy meditando y yo siento esto, porque la mente puede vencer una sola cosa a la vez. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que pierdes la concentración. No te preocupes. Va a ser como, como estaba diciendo, como el elefante con los perros, ¿sí o no? Bueno, vaya adelante por lo tuyo, lo que pasa, pasa. No puede pasar nada de malo, nada de horrible. ¿Por qué? Porque si lo estás haciendo con sinceridad y estás siguiendo el mantra que yo te di, que puede ser el mantra universal en tu caso, porque todavía no nos hemos encontrado. Entonces, en ese caso, vaya adelante y no pasa nada. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Ok, Sandra Alegría. Vi un video de Emprender con Valores y habló de numerología. ¿Cómo aprender más o qué libro leger si va a escribir algo sobre los tipos que dio? Mira, yo utilizo la numerología desde 25 años o más, tal vez. Bueno, y lo aprendí en libro fotocopiado en inglés hace muchos años. Entonces, no sabría que el libro ahora debe haber de todo en internet. Yo ya no chequeo, ya no tengo el tiempo para hacer eso. Entonces, además, están personas que solamente se concentran en la numerología. Tengo muchísimas otras cosas donde me estoy concentrando. Entonces, no tengo pues esta cosa de la numerología. La utilizo como una herramienta, sí. A veces en el retiro, cuando veo casos particulares o algunas cosas, por ejemplo, en el retiro del propósito de vida, sí, yo hago eso con las personas para, ¿cómo se llama?, guiarlos más o menos, porque yo mismo les empiezo a decir de la numerología, todas esas cosas, y normalmente funciona. Entonces, ¿qué te podría decir? No, busca, busca en internet y probablemente te encuentre algo muy interesante. Debo no estar en sitios hoy día, después de 25 años, en su tiempo casi no había internet. Entonces, te puedes imaginar, estoy muy, ¿cómo se llama?, desubicado desde su punto de vista. Ok, ¿cómo diferenciar la intuición de la mente? Bueno, la intuición es la corazonada, lo que me llamamos así, pues, en la manera más sencilla. Y la mente es la lógica, ¿sí? Entonces, yo lo defino con un cuadro de Monet. Monet es un impresionista francés. Y si tú ve el cuadro de cerca, ok, digamos que este es el cuadro, yo veo de cerca, ¿qué veo? Veo manchas, manchas de colores. Ahora, cuando yo veo el cuadro desde lejos, desde algunos metros, veo la belleza del cuadro. Usted busca en internet Monet es veraz, el impresionismo. Entonces, ¿qué hace la mente? La mente te hace la lógica, lo cerquita, te pone muy cerquita, muy bien, a la cosa, ¿sí? Lo debes analizar pedacito por pedacito. Pero la intuición te hace ver de lejos, te va a ver toda la imagen completa, ¿sí? Entonces, cuando tú conoces a alguien, inmediatamente sientes su vibración. Ahora, esa vibración que es los primeros pocos segundos, tú ya sabes si te gusta o no te gusta el tipo o es indiferente. Confía en esa vibración, confía en eso. Esa es tu intuición que te está informando. Si tú vas a analizar a la persona, después dices, uy, pero al final no me gustó al inicio, pero es buena gente, después te va a tumbar y vas a sufrir. Entonces, confiamos más en nuestra intuición. Ahora, ¿cómo desarrollamos la intuición? A través de las prácticas intuicionales, que son la meditación, las cosas que estamos enseñando aquí. Entonces, eso es una cosa. Y eso te sirve para el negocio, para encontrarte tu pareja, para manejar en los profesores de tus hijos, lo que sea. Cualquier cosa te sirve la intuición. ¿Por qué? Porque tú vives en eso, ¿ok? Tú sabes, sientes las cosas mucho antes. Las mujeres son las más intuitivas de los hombres normalmente, ¿sí? Ellas sienten las cosas. Entonces, eso es, nosotros necesitamos luchar un poquito más para tener esa intuición. ¿Por qué hay personas que estamos destinadas a que nos pase un evento trágico y muchas veces al mismo evento, que uno piensa que ni fuera mandado, matado un padre? Bueno, no he escrito bien, pero bueno. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene un destino. Y por eso les estaba diciendo, se puede cambiar el destino hasta un punto. Tú no puedes cambiar todo tu destino. Si tú tienes el destino de, en este caso, de ser Felipe, de ser un hombre, de haber nacido en no sé en qué país, de tener a tu papá, y toda esta cosa que yo he explicado varias veces, eso es el destino de nacimiento. Muy bien, se llama samskara de nacimiento. Y eso no lo puede cambiar nadie. Eso lo tienes y muchas cosas que te van a pasar en esta vida son cosas que te pasan porque tú las estás pagando, llamámoslo así, pagando, ¿ok? Son reacciones de acciones y eso es lo que te toca a ti, ¿ok? Entonces, puede ser que cosas malas pasen a personas buenas. Y cosas buenas pasen a personas malas. Uno dice, pero por Dios, ¿cómo es injusto? Si existe Dios, ¿cómo es posible que esta cosa aquí es así? Así es, esa es la ley de causa-efecto. Te toca porque te toca, ¿ok? Tú puedes cambiar algunas cosas de esas y puedes crear tu nuevo destino, puedes transformar tu destino. Y esa es la cosa que después les voy a enseñar más adelante, cuando ya estamos más adelantados, decimos, con la parte espiritual. Y la cosa que me interesa mucho es esto, eso es mi trabajo. Ok, ¿cómo tengo mi mantra personal? No sé de dónde eres, de qué país, si eres hombre o mujer, de qué es lo que no entiendes de tu nombre. Entonces, escribí o escribí a Didi y ya nos vemos cómo nos podemos encontrar. O si tú eres de Colombia o cuando nos encontramos en tu país, Didi o yo, depende de quién eres, te vamos a enseñar. Y no es necesario que tú vengas al retiro por eso, simplemente si quieres venir al retiro, muy bueno, si no, vemos cómo hacemos para encontrarnos y tú puedes aprender. Pero con la condición que tú ya has meditado por al menos tres meses con el mantra universales, si no, no es el caso. Prepara tu mente, haz el curso de la meditación y después con mucho gusto te enseñamos. Ok, Ragde. ¿Qué beneficio adicionales tengo si hago a junio o cuatro días al mes, o sea en la luna nueva, luna gena y en el Oikadashi? Hay beneficio adicionales porque, me lo he dicho, los ayunos son para los, cuatro ayunos son para los monjes y las monjas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un tipo de vida diferente, etcétera, etcétera. Pero para las personas de familia como tú, si quieres tener mejor beneficio, vas a ayunar cuatro veces. ¿Por qué? Porque eso te va a equilibrar mucho más el cuerpo y hacer cuatro ayunos al mes es mejor que hacer dos. Claramente, ¿por qué se hizo dos ayunos al mes para la persona de familia? Porque dice, no aguantan, es muy duro, la gente sufre, la gente debe trabajar como si yo no trabaja, pero eso es. Entonces, si te sientes bien y tú ya has hecho una ayuda de tres días consecutivos, pues lánzate que va a ser mejor. Ok, Zulema de Buenos Aires. Entonces, vamos a ver cuando venimos en Brasil, en Argentina y vemos cómo organizamos una cita contigo con Didi. Bueno, Julio. Mira, en Canadá, en la ciudad donde vivo, contacté una familia de Vietnam que practica Tantra Yoga. Va bien, frecuento esa gente y continúo con ellos. No hay ningún problema, pues no veo... Va bien. Va bien, Julio. Ok, ¿realizar más relajante cráneo faciale a otra persona me puede cargar de la energía de esa persona? Claro, Jacqueline, cuando tú tocas una persona, automaticamente te estás cargando de esa vibración. Entonces, aquí es la historia de los vasos comunicantes. Todo demostrado un poquito de física. Entonces, cuando tú me pones dos vasos comunicantes, uno lo llene a mitad, uno lo llene lleno, los dos se vuelven al mismo nivel. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Además, tú estás haciendo un masaje o un masaje de eso, ya estamos hablando de media hora o más. Y yo pienso que masallar a otra persona, si es una persona que tú amas, con quien ya tú tienes una relación, es un sacrificio. ¿Por qué? Te llega una persona estresada. Bien, yo tengo personas que masajan, entonces me estaba contando una que hace seis, siete, ocho masajes, llega y dice, estoy, llego rendida el día. Después, la noche, ¿por qué? Porque definitivamente llega el tipo que llega como, como muy cansado, negativo, con toda la cosa, y tú lo tocas por media hora o una hora, esa vibración te llega a ti. Entonces, es un sacrificio. Yo no lo haría, pero, pues, es una decisión que tú debes tomar. Evítalo, si es posible. Hay ocupación en la vida. Todos necesitamos tener ocupaciones, ¿sí? Pero es muy importante también escoger qué tipo de ocupación te sirve. ¿Cuál es la ocupación? Incluso, si yo estoy haciendo un tipo de trabajo, y ese trabajo está creando daño, estoy, 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 estoy haciendo sufrir animales, no sé, estoy haciendo un tipo de trabajo donde estoy en contacto con personas negativas, con personas malas. ¿Qué está pasando? Yo estoy haciendo, me estoy sacrificando muchísimo. ¿Por qué? Porque estoy viviendo con esas personas que solamente me están sacando energía positiva, dándome energía tóxica. Entonces, si es posible, eviten ocupaciones que le vayan a degradar la mente y el cuerpo. En este caso, el cuerpo que va a ser reflatado también en la mente porque va a vibrarte y va a, como decíamos, a afectarte también los chakras. Bueno, mira, yo hace 20 años, ya rodada, hice un curso con un señor, yo era en Singapur, lo hice ya, y llegué al segundo nivel del Reiki. Y entonces él me explicaba los chakras y todas las cosas. Entonces yo le decía, no, pero mira, que estos chakras son así, mira que esta cosa... Entonces, al final, ¿qué pasó? Que el tipo vino para enseñarme y como dices, pero ¿dónde aprendiste esta cosa? Dico, él sabía que yo era un monje. Dico, no, mira que es así. Él glielo explicaba. Porque el tipo no tenía pues este tipo de conocimiento. Yo estoy un poquito confundido con el Reiki, te cuento, no sé por qué. Cuando hice esta cosa, la hice por curiosidad, porque quería saber, pero nunca lo he practicado, ni a mí mismo, ni a los demás. Pero lo quería conocer. Estoy confundido porque no sé qué tipo de efecto puede tener de verdad. Porque si tú le estás poniendo tu parte, la ideación debería ser diferente, ¿sí? La ideación debería decir que yo me cargo de la energía espiritual del universo, del ser supremo, lo que sea, y te lo transmití o soy como una herramienta. Pero muchas personas no son capaces de tener esa ideación. Entonces tú entras en el mérito, entonces estás utilizando unos poderes. Entonces yo personalmente no he continuado a hacerlo, pero es una cosa, no sabía qué decirte, porque estoy de verdad, no lo tengo claro, no lo tengo claro, qué podría, cómo podría afectar. Muy bien. Puedo hacer dos preguntas. No entiendo por qué me cruzo a persona con mi misma patología. Es como un disco repetido. ¿Cómo puedo sacarme y por encima ese karma? Ya que yo no jodo a nadie, no hago nada malo. ¿Y cuál sería? Ok. Bueno, la cosa es esta. Hay personas que no te pueden liberar y hay personas que sí, podrían liberarte, pero te llegan y te llegan. ¿Por qué? Porque el problema de tu samskara tú debes resolver esa cosa y hasta que no lo resuelves te van a llegar esa gente. Entonces, no sé qué tipo de personas te llegan, pero es parte de tu karma ahora. Una cosa que yo hago y que estoy haciendo ahora, más y más, es que estoy cortando ramas secas. ¿Qué son las ramas secas? Son personas que simplemente chupan sangre. ¿Ok? O personas que quieren utilizarme y yo bueno soy. Entonces, bueno, uno se lo aguanta, se lo aguanta, pero llega el momento que además estoy muy ocupado ahora con el tiempo y soy mucho más celoso de mi tiempo. ¿Por qué? Porque no lo tengo. Entonces, ya estoy cortando. Entonces, una cosa que puedes aprender es cortar personas tóxicas de tu vida. ¿Cómo se hace? ¿Eso es duro? No, porque si son personas tóxicas, simplemente son personas que te están haciendo un daño, más daño que bien. Entonces, la puede ayudar, sí, pero no hacerte explotar de esas personas. Y eso es una de las cosas mejor. Y si tú puedes cambiar tu karma, ¿va bien? Y lo puedes cambiar, bueno, alguna cosa de tu karma. ¿Ok? Entonces, hay las acciones reactivas y las acciones originales. La reactiva no puede ser nada. La original sí puede ser. Entonces, tú puedes decidir en tu día a día qué decisiones tomar y cómo evitar esas personas, persona o personas que tienes. Claro, cuando es la mamá ya es más difícil. Cuando es el hermano chupasangre que vive contigo ya es más difícil, pero siempre se puede sacar el chupasangre. Entonces, hay cosas que pasan y que puede trabajar. Bueno, presentimiento e intuición, la diferencia. No hay diferencia. Prácticamente, el presentimiento y la intuición es que te está diciendo cuidado con eso. Cuidado. Entonces, puede ser que es intuición. Ok. Jennifer, estoy haciendo mudra para mejorar algunos problemas de salud que tengo. ¿Es correcto hacerlo inmediatamente después de las asanas? Sí, no es un problema. No sé qué mudra estáis haciendo, pero si son mudras pues buenos, llamámoslo así, no es ningún problema hacerlo después de las asanas. Y felicitaciones por hacer las asanas porque no todo el mundo pues hace eso. Muy bien, terminamos con las preguntas. Espectacular. Ok, veo que está Tino de mucho tiempo que no estoy en contacto con él. Ninguna otra pregunta. Bueno, entonces ahora quisiera saber de esta cosa que yo grabé sobre los secretos del viejo monje que quiero lo mejor para ti. ¿Qué piensan de eso? Porque, mire, hoy día hay un mucho sufrimiento, muchos problemas, usted ya sabe todo eso. Estamos amarrados de estas emociones, del hecho que no sabemos quiénes somos, de la vida, de los demás, del sistema, de los samskaras, de las emociones. Todo nos está amarrando, todo nos está volviendo la vida miserable. Ahora, es posible, chicos, yo lo puedo asegurar, es posible que nos salimos de eso. Es posible. Solamente que necesitamos tener la llave, necesitamos tener la manera para hacer eso. Pero está, ya, yo le quiero transmitir esta, esta, chamamola así, esperanza, ¿sí? Porque eso funciona, ¿ok? Mira, yo en este momento estoy trabajando a una aplicación, una cosa que usted va a tener en el celular, ¿va bien? y es una cosa, yo la veo, la están naciendo, muy bien, estoy trabajando, pues así, horrible, horrible, porque es como, quiero poner toda una filosofía espiritual vieja de 7000 años, estamos hablando de miles de páginas de, de, de un conocimiento hermoso, pero muy difícil de entender en una app. entonces, voy, va a ser como, una app que va a ser, ya está un, un amigo que ya medita, pues lo estamos haciendo entre nosotros, muy bien, la persona que lo está trabajando es ya también una persona que medita, una persona vegetariana, una persona buena que ha entendido que queremos hacer, entonces estamos trabajando juntos y para hacer nacer esto, este trabajo, va a ser la primera vez, yo no conozco ninguna cosa de este tipo y vamos a hablar de, de tantas, tantas cosas, entonces, yo quisiera que ustedes me escriban aquí ahora o lo piensen, yo tengo una, una, un dilema, ok, el dilema es esto, entonces, lo debo preguntar a quien, a amigos, a personas que me están siguiendo, el dilema es esto, vamos a, a tener mucha información, ok, esta información va a ser muy intuitiva, digamos así, la app se puede navegar con facilidad, no estamos inventando la manera porque eso se, eso pase y entonces va a recibir una información, decimos, de 100 palabras sobre un particular tipo de cosa y después o un podcast o un video, ok, ahora, el video saca mucha energía al celular, mucha batería, todo ese tipo de cosas, la otra cosa es el podcast, el podcast lo vamos a poner de una manera tal que usted no tiene, no pierde mucha energía del celular, pero yo quisiera saber qué prefieren, cuál sería la mejor cosa, si un podcast o un video, ok, ¿por qué? Porque en el podcast es mucho más estructurado, vamos a decir, el video yo hablo más tranquilamente, es así, pero en el podcast es mucho más estructurado, entonces, ¿cuál de las dos cosas le gustaría? Si me lo puedo escribir aquí o hacemos una encuesta después, pero sí, me interesa, ¿por qué? Porque las dos cosas comportan un tipo de trabajo diferente y todas esas cosas que estoy trabajando en el futuro van a ser libros, se está trabajando con, pues, son tantos, imagínate que vamos a trabajar conceptos, conceptos primero lo más profundo, ¿sí o no? Y después va a estar qué es la sabiduría, muchas cosas sobre las sabidurías, los obstáculos que tenemos, los principios de seguir la libertad, me lo he dicho, son cosas espectaculares, pero cómo nosotros llegamos allá, entonces, a mí me parece como una cosa más importante, mira, aquí parece que está, oh, el podcast está ganando hasta ahora, entonces, a mí, ¿sabe qué? Yo soy un tímido, un tímido, aún no parece, pero toda la vez que me debo poner enfrente de una cámara digo, ah, va bien, hay cosas que vamos a hacer que son, particularmente importantes y esa la voy a hacer en video. Otro tipo de informaciones la vamos a tocar en podcast, entonces, oh, y además, todas estas cosas ustedes las van a tener porque una cosa es que cuando yo preparo el podcast o preparo el video ya lo escribo, entonces, eso son miles y miles de palabras ya escritas, la tengo aquí al frente en pantalla, pero un día mi sueño es volverlos volverlos libros, ¿por qué? Porque el libro digital además lo vamos a publicar nosotros en Amazon, entonces, eso es una cosa que quiero hacer porque porque es demasiado importante, es un tesoro que no es justo que yo lo tenga, pues, sí, el tesoro existe en varias partes, ¿sí o no? pero una de las cosas más importantes ahora, ¿cuál es? Es el conocimiento, pero no el conocimiento, porque el conocimiento hay, tú entras en Google, pones aquí, ta, ta, ta y te dan 200 millones de informaciones, ¿el punto qué es? El punto es cómo se entiende esa información y cómo se transmite, ¿por qué? Porque si yo entiendo perfectamente cómo funciona la parte de los sanscara y cómo funciona la vida, cómo funciona la cosa, entonces, ¿qué pasa? Que yo lo puedo transmitir porque lo siento, porque lo vivo y cuando yo lo vivo y lo siento, yo lo puedo vender a cualquiera, ¿por qué? Porque sé que es así. Entonces, una cosa que vamos a trabajar, solamente debemos tener un poquito de paciencia porque estamos trabajando Didi y yo y algunas otras personas que no están colaborando, muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, ¿sí? A veces uno llega a la noche, pues la noche cuando lo poco ahora que se duerme, pues, pero es un trabajo. Ahora, ya nos liberamos de la chupa sangre, persona que no ha explotado antes, ya nos liberamos de todo eso, ya nos aceptamos, persona que no sabemos, que no conocemos y todo eso, ya lo sacamos, pero cuando yo empecé solo, tuve muchas chupasangre que me sacaron el tiempo, muchas cosas, pues. Entonces, toda esa cosa aquí ya la eliminamos, entonces, ya estamos viviendo, estamos yendo bien derechito, en una o dos semanas esperamos que vamos a tener la página web de Panacea que ya está lista, prácticamente se están terminando algunos detalles, entonces, la página web de Panacea está lista, ya tenemos una cuenta, le voy a poner probablemente mañana ya tenemos una cuenta en, no siquiera sé cómo se llama la Didia, pero una cuenta que usted puede escuchar los podcast y todas las cosas y vamos adelante, necesito solamente tiempo, va bien, esto tiempo y esto tiempo está, bueno, estamos trabajando, entonces, vamos a, porque ahora ya estamos derechito, ok, derechito significa que sabemos dónde vamos, cómo vamos allá, tenemos la parte técnica ya resuelta, llamámosla así, en todo ese tipo de cosas y vamos adelante, entonces, continúe así muy pronto, porque la idea es para para septiembre, octubre, ya empezar a probar esta app con un grupo de personas y y después enero, febrero, marzo, pero el próximo año lanzarla, ya empezar a lanzarla, es un trabajo enorme, estamos hablando de, qué le puedo decir, ya llegar al segundo nivel, al segundo nivel ya estamos a 90, 100 informaciones y tercer nivel ya llegamos a más de 500, 600, ¿sí? y si vamos más profundo en otro nivel ya llegamos a 5.000, entonces, usted se imagina qué tipo de trabajo es, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, yo todavía soy muy jovencito, lleno de energía, lleno de entusiasmo y ya, y lo vamos a hacer, entonces, Didi puede mucho más jovencita que yo, entonces, ya somos dos y espero que ahora cuando van a leer cómo es la página web, qué vamos a hacer, qué queremos hacer, todo eso, ya vamos a tener algunos otros de ustedes que se van a asociar, lo que necesitamos más es expandir estos mensajes, chicos, eso es lo que necesitamos, llegar al máximo número de gente, yo ya le he dicho, a nosotros no nos sirve mucho, ok, entonces necesitamos llegar al máximo número de gente y se tiene la posibilidad de participar en nuestros retiros, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un retiro hay cambios, porque es vibracional, ok, es vibracional y es la única, pues, es una cosa que no se puede transmitir en YouTube, aún en YouTube alguna cosa sirven, pero el retiro es mucho más poderoso, mucho más, tiene más efecto, pero definitivamente vamos a hacer podcast, vamos a hacer, veo que sí, mucho más podcast aquí que 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 videos, listo, ok, mira, ya casi una hora y veinti minutos, a mí siempre me regañan que, ah no, empezamos a siete y media, son ocho y veinte, no, podemos continuar, ¿qué más preguntas? ok, extraña, mi dibujo en el pizarrón, ok, eso es bueno, ahora, la tecnología, a ver si, yo he hecho, en el retiro uso solamente el pizarrón, yo no uso ya PowerPoint, no uso nada de eso, solamente el pizarrón cuando debo explicar cosas, pero en el retiro es un poquito diferente, ok, vamos a ver aquí de las preguntas que han hecho, ok, podcast, 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 ok, podcast, me encantan los videos, pero el podcast lo puedo escuchar mientras hago las cosas, esto es lo que me ha dicho la gente, mucha gente ha dicho que los podcasts son mucho más cómodos porque estoy en el bus, estoy en el carro, pongo la cosa, me escucho y es más cómodo, entonces, aparte de algunos videos que vamos a hacer, voy a tirar mucho más en el podcast, ok, Julio, aquí escribió mucho, viejo monje, gracias por el viejo, no sabe cómo me he cambiado la vida, todavía me falta mucho para aprender a mejorar, pero siento que ya no puedo salir de este camino espiritual, la verdad me siento muy afortunado, me gusta el podcast, mira, cuando, cuando se inicia el camino, cuando vieni, eh, que te puedo decir, eh, capturado, ok, capturado, cuando tú puedes per un momento, aún per un momento, eh, sentir o entender qué es la conciencia o quién eres tú, está capturado para siempre, ya, mira, puede salir, puede salirte por un tiempo, puede sentirte un poquito mal, puede pasarte alguna cosa, pero siempre va a estar capturado, ya, entonces, alguno de ustedes, lo más sincero, la persona que quiera continuar con este camino, va a ser muy bueno, va a ser muy bueno, va a ser mucho mejor, ahora, ni siquiera estamos, yo ya le he dicho varias veces, pero eso es lo que es, no hemos ni tocado la puntica, si me entiendes, esto aquí abajo hay de todo, hay cosas espectaculares, entonces, por eso tengo entusiasmo, porque digo, wow, cómo hago, cómo pongo mis días más largos, y cómo puedo transmitir, porque ya me tocó, me tocó, ya me tocó, yo hace años tuve un sueño, un sueño de hacer una app muy especial, pero en esa app no aparecía yo, yo era solamente el creador de esa app, era una cosa bonita, todo eso, pero yo no aparecía de ninguna parte, yo era el fantasma, pero, ¿qué pasó? que parece que el ser supremo decidió que no, debo estar yo con mi propia cara, y, ¿qué más puedo hacer? ahora, yo he evitado de hacer eso, pero me tocó, entonces, ya, necesitamos hacerlo, ok, podcast, buenísimo, porque se escucha un tema en MP3, ok, listo, entonces, el podcast, ok, el video me parece más natural, ok, algunos videos lo vamos a hacer, pero, lo que pasa es que también, chicos, la idea es esta, tener libros, porque, porque si tiene libros, lo puedes seguir, el libro, definitivamente, es mucho más poderoso, porque cuando yo escribo, no es como hablar, escribir, tú debes pensar, tú debes ser lógico, tú debes ser efectivo, puede pensar, puede cambiar, puede ser de todo, en el video no, el video, tú lo, sale como sale, claro, el video es mucho más, espontáneo, llamarlo así, entonces, lo que vamos a hacer, voy a escribir, de la manera más espontánea posible, y cuando es posible, vamos a hacer, vamos a hacer también video, porque los videos son importantes, definitivamente, y necesitamos también, mantenerlo, en las cosas más importantes, yo puedo saber cuáles son, entonces, en este caso, le voy a hacer, lo vamos a hacer, video, ok, ok, video me encanta también, pero creo el podcast, ok, si tiene gráfico, mejor video, no, no tengo gráfico, mira, lo que pasa es esto, yo, por, muchísimos años, he manejado, el PowerPoint, ok, ahora, me di cuenta, que el PowerPoint, ya no, responde a mis necesidades, ok, cuáles son mis necesidades, mi necesidad es llegar al corazón, ya no tengo el tiempo, me han dicho, digamos que llega una persona de ustedes, que viene a un retiro, ahora, yo tengo solamente dos días con esta persona, dos días, y no es solamente esta persona, son varias otras personas, entonces, yo que debo hacer, debo ir derecito, no puedo perder tiempo con la presentación bonita, con la foto del gatico, ya no tengo tiempo por eso, ya que debo hacer, debo ser efectivo al máximo, y darle el golpazo, y que, y que pase lo que pase, sí, entonces, para hacer eso, debo estar yo al frente, no la cámara, no la foto, no, yo, mi cara, le guste o no, se la devrán aguantar, ok, muy bien, entonces, libro, podcast, libro en peso, eso es lo que vamos a hacer, y también la app, porque la app, la app va a tener informaciones, de como 10, 15 libros, chicos, eso es una cosa grande, mira, yo estoy usando la cuenta, si son solamente, solamente 100 palabras, por 500, son ya 50 mil palabras, es como un libro grueso, sí, entonces, imagínate, y demás, todos los podcast, todos los videos, es una cosa, por eso le estamos dando duro, ok, vamos a ver, eh, diferencia entre alma y espíritu, son dos sinónimos, en la parte religiosa, la llamamos más alma, en la parte espiritual, llamamos espíritu, pero, de un punto de vista, está el alma, el ser, la conciencia, y el espíritu, son sinónimos, según, pues, lo que yo enseño, aquí, ok, diferencia entre amor y apego, el amor, en el chakra, del corazón, aquí, en el centro del pecho, no donde está el corazón, en el centro del pecho, y el apego, está, en el omblico, sí, entonces, está más bajito, entonces, tú, cuando estás con alguien, vas a amar, o vas a, a tener miedo, a tener apego, cuando tú, amo, tú puedes amar a una persona, sin tener apego, pero puede amar, y tener apego al mismo tiempo, o puede tener solamente apego, y no amar, sí, entonces, cuando tiene apego, sin amar, hay la relación tóxica, hay problemas enormes, en la relación, cuando hay amor y apego, ya es, tú estás muy apegado, a la persona que amas, pero si te falta esa persona, se cae el mundo, ahora, el ideal sería, amar sin apego, es el ideal, sé que es difícil, pero es posible, ¿por qué? porque, no es solamente el amor romántico, con una pareja, estamos hablando del amor, ¿ok? el amor es, con mi abuelito, ¿sí? entonces, no tiene nada que hacer, con romanticismo, es, yo amo, yo puedo amar, cualquier persona, y ser libre, de la, de esta persona, en el momento, que me apego a esta persona, ya soy atado, a esa persona, ahora, ¿qué quiere ser atado? pero desafortunadamente, es lo que nos pasa, a muchos, que, nos atamos a una persona, y después sufrimos, cuando la persona, nos traiciona, nos falta, se muere, lo que sea, ¿ok? entonces, trabajar más, en el desapego, para amar, sin apegarse, a la persona, o a esta persona, o a las cosas, muy bien, ok, Mariano se fue a dormir, que en Argentina, muy tarde, Dada, explica, ¿cómo sabemos, quiénes somos realmente? La cosa mejor es, vete a ver el video, del ser, y ya debería entender mejor, porque aquí, no te puedo, ok, Clara, el video es mejor, cierto, ok, ¿es normal, que cuando se quiere, entrar en la fase espiritual, se siente una cuestión? Sí, es muy normal, él dice, cuando se entra, en la fase espiritual, se siente, el deseo, de darla, claro, mejor dicho, imagínate, que tú, eres una persona, libre, tú te levantas, te cepillas, y ya puedes comer, y ya eres, puedes hacer lo que quieras, ¿sí o no? Un espiritualista, no, ya no puede, ¿por qué? Porque primero, se baña, y después, medita, ok, y después, si tiene tiempo, y todavía está, hace las asanas, y si puede, hace unos mudras, y después, hace el automasaje, o hace, una o dos danzas, que nosotros, para el futuro, le vamos a enseñar, y después, está, se hace la, como ya, y se, después dice, bueno, ahora empieza mi día, significa, que han pasado, una hora y media, dos horas, todos los días, uy, qué pereza, y después, llega un dado, un vestido de naranjado, una dida, y te dice, bueno, sería bueno, que también ayuna, entonces, debes meditar, dos veces al día, después, debes ayunar, y después, te debes portar bien, porque debes ser, una persona moral, y todo ese tipo de cosas, y te dice, no, yo no, no quiero eso, ¿sí? Entonces, la mente, no quiere, porque ella sabe, que tú la estás conquistando, la estás controlando, es cuestión de tiempo, la vas a controlar, entonces, quedarse en la mente, te dice, no, ¿qué estáis haciendo, esa locura? Eso es absurdo, libérate, vamos a regresar, donde estamos antes, vamos a regresar, que tú puedes hacer, lo que quieras, no, eso es, déalo, dé esa cosa, eso es lo que te pasa, entonces, ya, esta lucha, del diablito, que dice una cosa, el ángel te dice la otra cosa, y los dos te están hablando, y uno es la mente, uno es el ser, el ser va a continuar, y la mente no, si la mente es más fuerte, te va a ganar, tú por un tiempo, por un tiempo, tal vez, por una vida, te puedes perder el sendero espiritual, si el ser es más fuerte, lo vas a ganar, entonces, no te preocupes con eso, pasa a todos, mira, una cosa que, yo he perdido mucha gente, y la he perdido por un motivo muy bobo, porque, porque, digamos que, por un tiempo, una persona dice, dada, estoy meditando, estoy haciendo esto, estoy guisioso, estoy vegetariano, lo que sea, pero estoy meditando, entonces, ya noto cambio, muy bien, entonces, después de un tiempo, esa persona desaparece, entonces, yo digo, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? No, se muere de la pena, a regresar, ¿por qué? Porque, cayó, ¿qué pasó? Que la mente le ganó, entonces, empezó a hacer toda su, su vida de antes, y eso es horrible, entonces, qué pena con el dada, uy, no, no, ¿cómo me voy a presentar ya? ¿cómo me, no, no, entonces, no se preocupe de eso, que yo soy ya bastante viejo, que he visto tanta cosa, sea conmigo, que los demás, ¿sí? No se preocupe con eso, se cae, se levanta, empezamos a luchar otra vez, ¿sí? Se cae, se levanta, empieza otra vez, esa es la persona, que vive en el mundo espiritual, ok, entonces, es, es muy diferente, aquí no estamos hablando de una cosita, así, eso es de verdad, es en serio, ok, ok, nos puede platicar, eso es de, ah, bueno, sí, Verónica, de México, platicar del retiro de diciembre en la ciudad de México, bueno, este retiro es lo que yo le estoy diciendo, es peso pesado, vamos a hablar de cómo vamos a transformar nuestro destino, yo sé que esto es un nombre trillado, que todo el mundo lo usa, transforma tu destino, cualquier persona ya usa su nombre, no, eso es en serio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a explicar qué es la vida, qué es la muerte, cómo funciona, qué es una acción, ¿va bien? Cómo una acción puede evitar de crear reacciones, y cómo podemos cambiar nuestro, transformar nuestro destino, porque es posible, pero eso es por guerreros, ok, y por personas que de verdad quieren cambiar su vida, que quieren mejorarla, y que están listos a luchar para su felicidad, si no estás listo a luchar, ¿para qué viene un retiro? Un retiro no te sirve, continúa así, con los videitos, va a ser la cosa, esto aquí es por persona, dice, quiero ser feliz, estoy listo a enfrentarme a mí mismo, a mis demonios, ¿sí? A mis debilidades, ¿por qué? Porque va a tener las armas para poder luchar, ahora no la tienes, entonces, bueno, no sé qué hacer, estoy deprimido, tengo, tengo bauta, desestima, tengo esto, aquí esto es para entender cosas, boom, ¿sí? Es cosa buenísima, cosa, me ha dicho, yo no sé cómo decirle, porque parece que estoy haciendo publicidad, yo no debo hacer publicidad, esto aquí, si usted entiende, y entendieron que quiero hacer, vengan al retiro, si tienen la posibilidad, si no, en el futuro vamos a ver qué hacemos, porque esta información debe llegar al mundo, ¿sí? Eso es. ¿Cuál es la cosa del retiro? Que le llega más fuerte y vibracional, esta es la cosa, pero en el futuro vamos a ver cómo transmitimos todo eso, porque esa es mi intención. Ok, ¿le gusta ver mis videos? Ok, pero, ambos, ok. Facebook, ya, ya, Tino respondió, emilse, yo disfruto de la lectura, pero, ok, el podcast, el podcast, pero me estoy entrenando, yo, hoy, hoy me fui afuera, en un lugar, en un puentecito, ya, en el medio del monte, mañana voy a hacer un video, y después yo lo mando, donde me voy a entrenar con la voz, estoy probando a mejorar mi voz, cosa que nunca he cuidado, pero ahora parece que debo hacer una voz, más profunda, más espiritual, son bobadas, yo lo sé, pero, pues, no, la cosa es que en el retiro, a veces, cuando uno habla 10, 12 horas, necesita como, empezar a traer en la corda vocal, y es como importante. Ok, dada cuánta persona, esto comunica con la DT Ami, que es más o menos 20 personas, ok, sería bueno. Hay un libro que se llama El poder de la hora, sí, lo conozcamos, de Tol, va bien, ok, Tino ya me respondió aquí. Ok, Christopher, hay un libro que se llama El poder de la hora, eso se llama Eckhart Tolle, es muy bonito, yo lo he leído, y lo, pues, Eckhart, lo que está hablando es de algo que es milenario, ok, el vivir en el presente, la primera persona que habló de vivir en el presente, fue el preceptor, el maestro Shiva, hace 7000 años, ok, él dio un shivukti, se llama así, que es vivir en el presente, ok, entonces, explica qué significa vivir en el presente, que es prácticamente vivir en el ahora. entonces, que, que estamos hablando de prácticas espirituales de vivir en el ahora, si tú estás haciendo el ejercicio de yoga, qué estás haciendo, estás trabajando en tu cuerpo, estás viviendo en el ahora, etcétera, 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 toda la práctica la puedes hacer viviendo en el ahora, ok, y tú aprendes a cómo utilizar la mente, la mente, y no, la mente como si fuera una herramienta más, como si fuera tu brazo, tu pierna, tu voz, ¿sí? Entonces, todo eso te sirve para crecer y para mejorar esa parte, ok, muy bien, ok, ¿cuál es el nombre del retiro? El nombre del retiro es Transforma tu destino, y como subtítulo es El glorioso camino hacia la felicidad, ok, eso es como donde, donde queremos hacer, y es un retiro, que todo el mundo puede, puede, todo el mundo puede ir, pues es un retiro, porque estamos hablando de seres humanos que quieren salirse del sufrimiento, y quieren entender cosas, pero sería, sería bueno, se viene a estos retiros, se vea videos, entra en el blog, va a escuchar los podcasts, haga el curso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le da como una, 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 ¿cómo se llama? una ayuda, para entender qué vamos a hacer, porque lo que vamos a hacer es, más tirado a la parte espiritual, ¿ok? Más a la parte espiritual, que es pues lo mío, yo no soy un médico, yo no soy una, yo pues un poquito de, muchas cosas, ¿por qué? Porque tengo un cuerpo físico, entonces me cuido también, pero lo más importante es eso, que, que usted empieza a entender cuáles son las herramientas que tiene para ser feliz, y eso es todo, ahora, si esta cosa ya se descubrió, ¿por qué no llega al mundo? ¿ok? Y entonces, esa es la, la cosa que queremos hacer, vamos a llevarla al mundo, todos juntos, porque ustedes son las personas, que cuando se transforman, como ya está pasando mucho aquí, eso va a, ¿cómo se dice? Yo quiero transmitirlo a los demás, y es claramente, la cosa más lógica, porque si yo amo personas, que quiero ayudar a los demás, quiero que todo el mundo se, se entere, además, casi todo el materiale va a estar, va a estar en línea, gratuitamente, entonces no es que haya excusas, la app va a ser gratuita, son miles y miles horas de trabajo, va a ser gratuita, ¿por qué? Porque me interesa que la gente se beneficie de eso. Listo, son las, 8 y 40 aquí, entonces, no hay ya más preguntas, vamos a parar aquí, ha sido un gusto, vamos a continuar con el trabajo, continuo con las cosas que están haciendo, si están meditando, continúan a meditar, continúan a comer súper bien, se cuiden mucho, ¿sí? Y, como digo siempre, piense que usted ya tiene todo, ya está en usted todo el Ser Supremo, su Ser ya está, solamente lo debo no ir a, reconocer y trabajar en él, ¿sí? Namaskar. ¡Gracias!